Mira, mírame a los ojos, serás capaz de esconderme, la verdad Tonto, no ves que el silencio no te ayuda, y que sin piedad me estás rompiendo el corazón En dos, en diez, en mil, tengo miedo de tener el miedo de que Cada beso que de preso en los rincones del pasado, que mis manos y tus manos sean otra historia en vano Y que la vida que soñamos, no tienes gritos con final feliz Porque todo ha sido un juego para ti Para ti ¿Sientes? ¿Acaso sientes lo que siento? Este temor por dentro crece sin parar Nada Tú no dices nada Si estoy equivocada Sácame de este error Sin razón, por favor Tengo miedo de tener el miedo de que Cada beso que de preso en los rincones del pasado, que mis manos y tus manos sean otra historia en vano Y que la vida que soñamos, no tienes gritos con final feliz Porque todo ha sido un juego Porque todo ha sido un juego Quisiera el tiempo regresar y no haberte encontrado Jamás Si cada beso que de preso en los rincones del pasado, que mis manos y tus manos sean otra historia en vano Y que la vida que soñamos, no tienes gritos con final feliz Porque todo ha sido un juego Porque fue tan solo un juego Es que todo ha sido un juego Para ti Para ti Para ti